...su hermana. Y aunque dicen que se viven peleando, siempre se ponen de acuerdo a la hora de cocinar. Aquí están Natalia y Nadia Diceldo. Feliz día. Gracias. Mónica. Bien. ¿Nerviosa? Mucho. ¿Qué tenés en la mano? Una piedra de la suerte que me regalaron hoy y me trajeron de Brasil. Bien, bueno, vamos a jugar, a divertirnos. Adelante. Él dice que su hermano es muy ruidoso y no lo deja dormir. Su hermano dice que él se preocupa demasiado y le vive dando órdenes. Sin embargo, cuando van juntos a pasear, son inseparables. Aquí están Sebastián y Titán Belgrano. Hola. Feliz día. Bienvenidos. Bien. ¿Contentos? Sí, muy contentos. ¿Cómo está el teatro? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Contentos? Sí. Bueno, ¿vamos a divertirnos? Sí, vamos. Bueno, pasen, pasen. Ellos ya son una familia de artistas porque uno, habiendo ganado el Martín Fierro, sueña con ser como Pablo Echarrí y su hermano, un gran dibujante. Comparten la pieza, van juntos al colegio, pero siempre hay líos cuando llega la hora de jugar con los autitos. Aquí están Brian Caruso, Gamusa y su hermano Juan. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. Feliz día. Gracias. ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Tienes ganas de divertirse? Sí. ¿Cómo andas de esa muñeca brava? Bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos a jugar un rato. El aplauso para ellos y comenzamos ya con el video que ustedes grabaron. Está incompleto y sus hermanos tendrán que completar. Voy a empezar con Sebastián. ¿Listos? Sebastián. Desde que Titán se peleó con un amigo que comió en casa, él no toca. Desde que Titán se peleó con un amigo que comió en casa, él no toca. Los botecitos para comer los cornflakes, las azucaritas. ¿Los? Los botecitos. ¿Eso no lo tocas más? Sí. ¿Sebastián? La cuchara y el plato fue su amigo. ¡Bien! ¿Tanto te peleaste? No, sí. Me peleó mucho, sí. Sí, la verdad que sí. ¿Lo dejaste mucho? Sí. Lo que usó él en casa no lo usó más. Bueno. Voy con Natalia. La frase de Natalia. Cuando nadie visita a su amiga Joana es porque quiere hablar de... Cuando nadie visita a su amiga Joana es porque quiere hablar de... Un chico. ¿De un chico? De chicos. ¡Bien! ¡Bien! Natalia, ¿de alguno en especial? ¿Eh? Sí. Bueno. Después, si querés, me contás. Juan, tu frase. Camusa se encierra en su dormitorio con la música a todo volumen. ¿Cuándo? Camusa se encierra en su dormitorio con la música a todo volumen. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo baila Backstreet Boys? No sé. Cuando invita a los Backstreet Boys. ¡Bien! ¡Bien! ¿Corge, tenés música de los Backstreet Boys? Da, hacemos un poquito de los Backstreet Boys. Hacé de cuenta que estás en el dormitorio, dale. No, hay locaciones más movidas. Una más movida. ¿Una más movida? Juan, en casa la pones a todo volumen. Sí. A todo volumen. Bueno, voy con la frase de Camusa para vos. Juan dice que me regala un helado si aguanto 10 segundos. Juan dice que me regala un helado si aguanto 10 segundos. No sé, así, así abajo de la almohada. ¿Abajo de la almohada? Sí. ¿Abajo de la almohada, Camusa? Oliendo sus pies. ¿Qué? ¿Lo ponés a decir un helado si aguantás 10? ¿Y aguanta? ¿Eh? ¿Aguanta o no aguanta? No, nunca. ¿No aguanta? Bueno, voy con la frase de Nadia ahora. Cuando Natalia se fue de viaje, no sabe que yo le leí. ¿Natalia no sabe cuando ella se fue de viaje y yo le leí? ¿El diario íntimo? Se está enterando ahora. ¿Sí? Nadia. Su diario íntimo. ¡Bien! ¿Te enteraste de algunas cosas que no sabías, Nadia? Sí. Y te gustó, ¿no? Sí. Bueno, Titán, tu frase. A ver. Cuando mis hermanos se fueron por un tiempo al campo, yo... Cuando mis hermanos se fueron por un tiempo al campo, yo... Sebastián. ¿Cómo termina esta frase? Cuando mis hermanos se fueron por un tiempo al campo, yo... Dormía con mi mamá. ¿Dormía con mamá? Con su mamá. A ver. Los extrañé mucho. Los extrañé mucho. ¿Se fueron mucho tiempo, Titán? ¿Se fueron mucho tiempo? Una semana. ¿Una semana y los extrañaste? Sí. Mucho. Bueno, voy al puntaje hasta este momento. Gamusa y Juan tienen 10 puntos. Nadia y Natalia tienen 20 puntos. ¡Bien! Titán y Sebastián tienen 10 puntos. ¡Bien! ¡Bien! Van ganando las chicas. ¡Bien! Una pregunta que tiene tres opciones ahora. Elijan una y siguen sumando si aciertan. Juan. Según Gamusa, estar con vos es lo mejor que le puede pasar. ¿Por qué? ¿Le prestás todas tus cosas? ¿Sos su mejor amigo? ¿O lo defendés cuando le quieren pegar en el colegio? Lo defiendo cuando le quieren pegar en el colegio. Dice que le prestás todas sus cosas. ¿Y vos, Brian, le prestás las cosas? No. No, él me las presta a mí. ¿Y vos a él? Sí, a veces. ¿A veces? ¿Te prestás las cosas, Juan? Sí. ¿Sí? Nati, según Nadia, aunque te lo pida de rodillas, aunque te lo pida de rodillas, sos incapaz de prestarle. Tus compacts de los Backstreet Boys, atención cuando hablás por teléfono con una amiga, o tu vestido celeste con florcitas. Mi vestido celeste con florcitas. ¡Sí! Nadia te lo pida de rodillas. Nadia. Nadia. ¿Viste que queda grande el vestido celeste con florcitas? Sí, por eso me lo ato acá y dice que se lo agrando todo y pero eso no me lo ofrezco. Ah, pero ya te lo has puesto. Sí. Cuando ella te fue. Ah, cuando... Te leyó el libro y se puso vestido celeste. Sebastián, Titán nos dijo que cuando juega Racing no te puede faltar la bandera para colgar en el balcón, los rosarios para poner por toda la casa, o su compañía porque él es tu cabala. Los rosarios para poner por toda la casa. ¡Sí, señor! Los rosarios para poner por toda la casa. ¿Y da efecto? No. No, no. Bueno, voy con Titán. Según Sebastián, más de una vez intentaste sobornarlo ¿para qué? ¿Te preste la bicicleta? ¿No le cuente a tu mamá algún lío que hiciste? ¿O duerma con vos en la cama? Duerma con vos en la cama. ¡Sí! ¡Bien! ¿Por qué? No, esto pasa hace un año y medio, un año, porque yo tenía miedo que, no sé, que aparezca algún monstruo o algo. Ah, entonces viene a dormir con vos. Ahí está más tranquilo. Bueno. Nadia, Natalia nos dijo, no sabe lo que nos dijo Natalia. No puede creer que no pares de hablar cuando te mirás en el espejo, ¿van juntas al cine o estás dormida? En el espejo. ¡Sí! ¡En el espejo! ¿Y qué te decís en el espejo? No sé, me miro y digo, hola Nadia, ¿cómo está? Bien, y me arreglo tan así. ¿Y cantás también adelante del espejo? Sí. Me pongo de esperanza y también bailo y todo. ¡Wow! Bueno, Brian, Juan nos contó que aunque eras crack en cebollitas jugando al fútbol, siempre vas al arco, sos de madera o parece que tuvieras los botines dados vuelta. ¿Soy de madera? No, dice que parece que tuvieras los botines dado vuelta, como algún jugador que conozco yo. ¡Salvalo, eh! ¿Eh? Sí. ¡Es bastante! Ahí empieza con los armadonazos. Bueno, seguimos festejando el día del niño en tal para cual. En el próximo bloque jugamos a ese es mi hermano, no se lo pierda, con Gamusa, con Nadia, con Titán y sus hermanos, en tal para cual. Seguimos festejando el día del niño en tal para cual, con Gamusa y su hermano Juan, con Nadia y su hermana Natalia, y con Titán y su hermano Sebastián. Los ganadores de nuestro programa de hoy de tal para cual viajan a Disney, ahorrando una semana, acompañados por un mayor.